Señoras y señores, buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. A continuación, lectura a la resolución suprema número 092-2021-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor Héctor Veja Rivera, ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución suprema número 092-2021-PCM, Lima, 19 de agosto de 2021. Vista la renuncia que al cargo del ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores formula el señor Héctor Veja Rivera y, estándolo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo del ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores formula el señor Héctor Veja Rivera, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. A continuación, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basaguetia, dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución suprema número 095-2021-PCM, Lima, 20 de agosto de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Óscar José Ricardo Mahurtoa de Romaña. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Óscar José Mahurtoa de Romaña, juráis por Dios y esos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío, sí juro. Y así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanda. Gracias. 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 Gracias.